Vamos a saludar al doctor André Benavides que está con nosotros en plataforma. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Active su micrófono, por favor. Buenos días, estimado Javier. Un cordial saludo para usted y para todos quienes están en cabina y quienes nos escuchan a través de IN99. Bienvenido, doctor. Esta situación de, diría yo, de la desinstitucionalización que vive el Ecuador. Corte Constitucional que tendrá que resolver la situación del Consejo de Participación Ciudadana, cuyo organismo es, o ha hecho decisiones, o tomado decisiones polémicas. Y que jurídicamente sí quisiéramos conocer qué es lo que puede ocurrir con la audiencia de la Corte Constitucional, doctor Benavides. Bueno, es importante tomar en cuenta, Javier, que la Corte Constitucional en su momento ya estableció un blindaje a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitoria. En ese contexto, ese dictamen tiene que respetarse y cumplirse. Primer punto. Vamos con el segundo. Este Consejo de Participación Ciudadana ha realizado dos actuaciones que ya han allanado el camino para pensar en un incumplimiento de una decisión de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son estas? El haber pretendido revisar la designación de la Fiscal General del Estado. Y lo segundo, dar paso a esta abeduría que tenía por finalidad revisar el cese de la Corte Cervecera. Y también, como segundo punto, que se verifique, que se revise la designación de la actual Corte Constitucional. En ese orden de cosas, la Corte Constitucional ha activado la fase de seguimiento, ha llevado a cabo algunos requerimientos de información, y el día de ayer se llevó una audiencia pública en la cual todos los involucrados, vocales del Consejo de Participación Ciudadana, el juez Quimis de Manaví, los dos funcionarios del Consejo que permitieron que se conformen esta abeduría o se inicie el procedimiento para la conformación de esta abeduría, han presentado sus argumentos de descargo, así también la Fiscal General del Estado, y lo que corresponde procesalmente es que el juez o la jueza ponente elabore un proyecto de resolución que va a ser discutido por los nueve jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué podría pasar? Lo que debería ser necesario para restablecer el orden constituido y el Estado de Derecho, destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que han incumplido con ese dictamen, y de ser el caso, también el expediente objeto de esta fase de seguimiento, pueda ser puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado, toda vez que pueden existir presuntos delitos como el de fraude procesal o la de falsificación o adulteración de un documento público que se fue utilizado para tratar de presentar algún descargo. ¿Qué tiempo tiene la Corte Constitucional para tomar una resolución de esa naturaleza? Lastimosamente en el reglamento de sustanción de procesos de la Corte Constitucional, así también en la Ley de Garantías, no establece un plazo perentorio para la que la Corte Constitucional se pronuncie. Sin embargo, de la experiencia y de lo que ha ocurrido en otro tipo de procesos, yo me atrevería a decir que esto durará máximo 15 días y ya tendremos un pronunciamiento de la magistratura. ¿Esto no va a cambiar en el sentido estrictamente jurídico de lo que usted ha hecho en su análisis? Porque si es lo contrario, entonces este país hay que apagar la luz y salir corriendo. Esperemos que la Corte Constitucional haga prevalecer el Estado de Derecho, la supremacía de la Constitución y haga respetar sus propias decisiones. Porque en el momento que esta Corte Constitucional solo haga un exhorto, un llamado de atención, que se atengan a las consecuencias, porque este Consejo de Participación Ciudadana va con todo. No es una casualidad que las medidas cautelares que suspendieron el concurso de Contralor se las hayan revocado ayer, porque saben que prefieren dejar nombrado Contralor antes de que sean destituidos por la Corte Constitucional. Así que la Corte Constitucional tiene que establecer este límite, este coto ante estas actuaciones que evidentemente son contrarias a lo que ya ha resuelto la Corte Constitucional. Doctor Benavides, el abogado Ramiro Cepeda continúa con el diálogo. Andrés, ¿cómo le va? Hola Ramiro, un gusto saludarle. Oiga, me he hecho acordar de una anécdota en China. Alguna vez hubo una plaga que estaba comiendo plantaciones inmensas de arroz y resulta que el gobierno chino dio una bonificación a quienes retiren esa plaga y resulta que la retiraron, pero al poco tiempo salió una plaga peor que comía ya no solo las plantaciones sino que destruía la tierra y tuvieron que dejar a esa plaga nomás para que siga viviendo y sea el sistema, el ecosistema el que la reprima. ¿Qué quiero llegar con esta metáfora que me ha hecho acordar usted? ¿Qué más caro puede salir la mecha que el candil? Pues que si votamos a esos o la Corte de Fenestra, a esos miembros del Consejo Participante Ciudadana, ¿quiénes vendrán? Pues vienen los suplentes de alguien que goza, de unos que gozan una representación ínfima de una porción del electorado y resulta que van a venir otros con menor calidad de representación, no de derecho, porque no estoy hablando que no tengan el derecho de, estoy hablando de la calidad de representación. Bueno, entonces André, vamos a llegar a una conclusión que si la Corte hace justicia como en verdad debe de hacerlo, lo que viene podría ser peor también y eso nos puede obstaculizar una decisión de la Corte pero sí nos puede invitar a reflexionar qué viene después, ¿no? Claro, y ahí podríamos responder también con otro refrán, saltamos de las llamas para caer en las brasas, dirían algunos, y evidentemente tenemos que verificar quiénes son los suplentes de quienes posiblemente puedan ser destituidos. Pero más allá de eso, yo considero que el mensaje que puede dar la Corte Constitucional es potente. El que incumple dictamen, sentencia, resolución de la Corte Constitucional es sancionado, es sancionado con la destitución. En tal virtud, quienes vayan a ser titularizados van a pensarla una, dos, hasta tres veces antes de cometer estos atropellos que han desinstitucionalizado el país porque ya saben lo que les puede pasar. Ya le pasó al señor Ulloa, seguramente le pasará al señor Vera y si vamos con una tercera intentona, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y más bien, el mensaje que da la Corte Constitucional, como yo lo digo, es potente. Y quienes se vayan a sentar en esos puestos ya van a actuar más modositos, ya no van a actuar de forma partidista y viendo obviamente su interés particular o personal en función del cargo, la dignidad... Yo celebro, André, su optimismo pero en verdad no lo comparto. Y le voy a decir por qué. O sea, el presidente disolvió una asamblea diciendo que eran unos conspiradores, que eran unos ineficientes, que habían boicoteado, pero el pueblo aceptó ahí a la gran mayoría de los que el presidente votó con ese acto y resulta que él se negó a participar en una elección para ver qué opinaba la gente sobre él. ¿Qué quiero llegar con esto? Que las lecciones no se aprenden. Y a lo que va a suceder es que en algún momento los fuegos van a ir contra la Corte Constitucional que está haciendo la piedra en el zapato. ¿Cómo hacer que esta institucionalidad cobre forma y que lo que usted dice en verdad sea así? Pues si fuera por el miedo de lo que sucedió en el pasado, no hubiera incurrido en esta torpeza jurídica, esta torpeza procedimental de querer hacer lo que ya estaba blindado de hacer. Es que ese es justamente el problema en este caso, el meoio en este asunto, porque lo que pretendía el Consejo de Participación Ciudadana era bypasear este dictamen de la Corte Constitucional ¿Y cómo lo hizo? Con una acción de protección en Manaví. ¿Y con qué intencionalidad? Con la única intencionalidad de tumbarse a la Corte Constitucional bajo la figura de autotutela. Decir que por ahí hubo un cese irregular, ilegal, que por ahí hubo una designación que no cumplía los requisitos previstos en la Constitución y en la ley. Autotutela, me lo tumba el juez y pongo uno que cumpla con mis designios. Eso es lo que querían hacer. Este no es un tema casual porque la Corte Constitucional resulta incómodos para muchos y como usted bien lo señala, Ramiro, justamente eso lo que ha ocasionado es que varios sectores políticos hayan apuntado su mirada ante la magistratura. Algunos se frotan las manos para que haya juicio político en contra de los jueces de la Corte Constitucional. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Pero hay otros y eso ya me adelanto esos que quieren llamar a la Asamblea Constituyente ya nos han dicho. Lo que quieren es bajarse a la Corte Constitucional, ver una diferente forma de designación de los jueces de la Corte Constitucional, porque saben que esto puede tener limitaciones para su agenda, para esa hoja de ruta que tienen. Y la hoja de ruta en este caso era súper clara. Hicieron un intento para ver qué pasa con la Fiscal General del Estado. Lo dejaron a medias porque sabían que puede venir la Corte Constitucional. Pero en este caso lo que pretendían es bajarse la Corte Constitucional y con efecto dominó, se iban tumbando a todas las autoridades de control. Y vamos con un aspecto adicional. Tanta es la necesidad, tanta es la desesperación, que entre gallos y medianoche el presidente del Consejo de Participación Ciudadana pidió al Procurador General del Estado que revoque una absolución de consulta para que puedan nombrar autoridades a dedo. Quieren nombrar autoridades a dedo de la Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, porque esa es la verdadera intencionalidad. Y claramente eso se va restringiendo cuando la Corte Constitucional actúa. Y por eso es lo que yo digo, no es casualidad que las medidas cautelares se hayan revocado ayer, quieren irse dejando nombrando Contralor. Y es fácil de interpretar lo que pretenden hacer. Evidentemente vivimos en Ecuador. Lastimosamente la institucionalidad y la memoria no es frágil, es corta y volvemos a cometer los mismos errores. Pero si es que alguien no hace nada, seguimos metidos en este problema y obviamente lo que genere es inseguridad jurídica. De las cosas que usted dijo quieren dejar nombrando Contralor antes de irse. ¿Cómo? ¿Por qué quieren dejar nombrando Contralor? Eso lo puedo entender, el tema es cómo. A ver, ¿cómo? Habilitando el proceso que estaba suspendido, porque quienes estaban en los primeros lugares no necesariamente respondían a la gente, a la agenda que tenían. Pero ahora que ya vieron que la cosa se está poniendo más oscura, activan nuevamente el proceso y obviamente que van a ver la forma de designar alguno que obviamente cumpla con esos requisitos. Entiendo que este sábado ya viene la fase de las pruebas escritas y ahí viene, me parece, que una audiencia oral en la cual se hacen algún tipo de preguntas y ya sale el ganador. Entonces, este proceso es rápido, no es cuestión que vamos a demorarnos un mes, dos meses, no, no, esto es rápido y quieren dejar avanzado o enderezado el proceso para que esa autoridad sea designada. Ahora, el problema aquí es que ¿quién lo va a posesionar? Porque no tenemos Asamblea Nacional, pero evidentemente van a dejar nombrado a alguien para que después, cuando exista legislatura, la oposición ni puede ejercer ese cargo. André, y de una vez al suelo alguna inquietud que me salta a la memoria, hay un superintendente de bancos nombrado, que sin memoria no está mal es el señor Roberto Romero, ya, está nombrado, hubo juicios en el camino de la primera terna, de la segunda terna, pero parece que no les interesa el superintendente de bancos, sin embargo, el sistema financiero desde hace algunos meses anda con un superintendente encargado y encargado, pero ¿por qué esto tampoco se presiona por parte de la academia para que suceda y parece que no es políticamente muy interesante el superintendente de bancos como el contralor? es que obviamente que el contralor es esa piedra angular mediante la cual tú persigues a tus enemigos, pero también puedes beneficiar a tus amigos, generando situaciones de impunidad y es claro que a muchos no les interesa el superintendente de bancos, por ejemplo, pero también es importante decir que en estos micrófonos al menos yo sí le he dicho que qué pasó con el concurso del defensor público, qué pasó con el concurso del defensor del pueblo y lo que yo siempre he señalado, qué pasó con la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral que ya debía haber sido renovada en el 2021 y no se lo ha hecho y que seguramente habrá un nuevo proceso electoral y los señores se quedarán prorrogados dos años y ese es justamente los problemas que estamos viviendo en el país porque el Consejo de Participación Ciudadana en lugar de dedicarse a lo importante está dedicado al urgente lo urgente en este momento defenderse lo urgente ver la forma como se tumban a la fiscal la Corte Constitucional en lugar de dedicarse a esos concursos para de una vez por todas nombrar a las autoridades que están encargadas que están prorrogadas que son subrogantes que son interinas etcétera 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 y evidentemente muchas veces se ha pateado la pelota para adelante porque la autoridad que actualmente está en funciones ya le ha hecho un guiño al Consejo de Participación Ciudadana y ahí el proceso queda trabado porque sabe que está cooptado esa institución si termina siendo así le paso a Ríquez a Martín mi compañero que continúa con la entrevista Andrés gracias Ramiro doctor solamente una inquietud un juez de la Corte Constitucional ha dado plazo de 72 horas tres días para las pruebas de descargo tanto para el presidente de la Corte perdón para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al igual que vocales es decir todos tienen que comparecer y todos tienen que justificar mi pregunta es doctor tres días son suficientes 72 horas son suficientes para desvirtuar cargos para mí es totalmente viable desvirtuar cargos de 72 horas en este caso es un tiempo prudencial que ha dado la Corte Constitucional para presentar aquellos elementos documentos pruebas que permitan entender que no se ha incumplido un dictamen de la Corte Constitucional y por otro lado también usted tiene una audiencia pública en la cual va a exponer sus argumentos de descargo a partir del documento que se elaboró y las pruebas aportadas en ese proceso entonces yo creo que es un tiempo suficiente y recordemos algo más este es el segundo pedido de información que hace la Corte Constitucional y ante ese segundo pedido el juez Enrique Ría Bonet hizo voto concurrente en el cual dice saben que yo no estoy de acuerdo que pidan más información vamos directo a la audiencia pero la Corte Constitucional lo que ha hecho es curarse en sano a efectos de determinar los diferentes niveles o grados de participación y a partir de ahí establecer responsabilidades que pueden tener como resultado la destitución de estos funcionarios Doctor de acuerdo a su experiencia pueden destituir a todo el cuerpo colegiado o podrán salvarse unos una y la otra usted cree que esta semana tengamos ya novedades bueno yo considero que la Corte Constitucional no va a destituir a los siete integrantes de lo que pudimos ver el día de ayer al menos cuatro si deberían ser sancionados dos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y evidentemente el juez Quimis de Manaví ellos serían los sancionados y yo creo que del Consejo de Participación Ciudadana se salvarían unos tres por otro lado lo que tiene que ver con los plazos como ya lo hemos advertido no existe un plazo definido ni en la ley de garantías jurisdiccionales ni en el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional pero conforme la experiencia de otros casos yo creería que máximo en dos semanas la Corte Constitucional se podría pronunciar sobre esta fase de seguimiento de dictamen bien gracias al doctor André Benavides quien nos ha acompañado esta mañana mucho gusto y como siempre compartir con usted doctor muchas gracias por la invitación un abrazo esta es su casa abrimos el espacio a las menciones publicitarias mi querido bueno